Nosotros vamos a valorar la cuestión fundamentalmente a partir de lo que ha sido una política que el gobierno ha fijado y en cuestiones que nosotros creemos a partir de nuestras convicciones. No vamos a hacer de esto una cuestión partidista. No vamos a intentar debatir desde los lugares donde estamos cada uno de nosotros parados. Por eso se ha colectado absolutamente toda la prueba y por eso está en la comisión el nunca más editado el nunca más en monografía, aquel expediente que se trajo de La Rioja, absolutamente toda la documentación que se pudo colectar y que se aportó, toda. Para aquellos que hablan que la comisión iba a sacar un acuerdo en un trámite exprés, les recuerdo que tienen un pliego ingresado el día 3 de julio, depositado en la comisión de acuerdo, estudiado con comisión, con documentación pedida de oficio por la presidencia de la comisión para valorar absolutamente todo y teniendo en cuenta estos principios a los que usted hace mención. porque en realidad tampoco nosotros queremos que esta cuestión tenga un doble estándar de valoración. No lo queremos. Lo que piden los familiares es lo que nosotros queremos hacer, que no haya un doble estándar. Lo que alguna vez dijo el CELS, que era la preocupación de los organismos que no haya ni se valore con un doble estándar determinada condición. Nosotros pretendemos hacer exactamente eso, pero pretendemos también sacar de una instalación mediática que tiene que ver con intereses partidarios, sacar la cuestión de los derechos humanos, que es una cuestión en la que nosotros hemos hecho eje, el gobierno ha hecho eje y que reconocemos que es una política compartida de la que no puede hacerse dueño absolutamente nadie. Pasamos a un cuarto intermedio para mañana a las 9 de la mañana.